¿Por qué Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia todavía no viven bajo el mismo techo? A punto de cumplir dos años juntos, Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia han logrado construir una relación que se ha superado todos los contratiempos que ha atravesado durante este tiempo el todavía marido de la infanta Cristina. Se los ve juntos en todos lados, comparten escapadas y hasta trabajan para la misma empresa. Pero la pregunta que se hacen todos es ¿por qué no se mudaron a un piso? Cuando el noviazgo era incipiente y apenas lograba acallar el escándalo mediático que significó la portada de la revista, Lecturas, se dijo que ambos mantenían sus residencias personales, para no afectar las relaciones con sus hijos. De hecho, Ainhoa Armentia debió separarse primero de su primer marido. Casi en simultáneo con la noticia de que el exjugador de balonmano había reabierto su corazón, sin el consentimiento de su esposa, fue la infanta Cristina quien tomó las riendas e inició los trámites para dar por finiquitado su matrimonio. Sin embargo, tanto papelerío no se termina, pese a que ya transcurrieron casi dos años. La periodista Sandra Aladro, en el programa, Vamos a ver, Telecinco, negó cualquier especulación sobre una crisis de pareja y recordó que Iñaki Urdangarín todavía, vive en casa de su madre. Para confirmar esa teoría de que todo fluye entre el cuñado del rey Felipe y su nueva novia, la revista, Semana, reveló hace unos días que hacen todo tipo de planes y que incluso trabajan en la misma empresa. Según esa publicación, Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia comparten espacio laboral en una pequeña constructora en las afueras de Vitoria. Armentia tiene un puesto de mayor responsabilidad, está más horas, llega antes y se va más tarde, lleva las riendas de la empresa, recibe a la gente, explicó Aladro desde el plató. Adiós